Así es como es Pulso Fumar mota No me gustan esos festivales inmensos Van pa' tecer dos mensos de esos bien intensos Por supuesto, no les creo, dicen ser maestros Con ese ruido más feo que fulero Otras cosas prefiero Hablar sobre bombardeos con grafiteros verdaderos Escupiendo sin miedo Historias reales de la gente del gueto Te estremece el sentimiento No quieres que hable de esto Porque sabes que no miento Lo siento, no me contengo Hay que tener palancas Pa' tocar en esos eventos siniestro Como sistemas de gobierno Acolitan a sus panas aunque no tengan talento Y excluyen al resto Por suerte a eso no pertenezco Pues los detesto Piensan que hacen un favor Se ve que estos no saben nada Creen que son lo mejor Se ve que estos no saben nada Aunque te hagas el que no entiendes nada De dónde eran mis palabras Piensan que hacen un favor Se ve que estos no saben nada Creen que son lo mejor Se ve que estos no saben nada Aunque te hagas el que no entiendes nada De dónde eran mis palabras Y es que yo ya tengo claro a dónde quiero llegar Ahí es cuando una risa nerviosa a mí me da Pobrecito el man vendió el culo en lo comercial A la verga su ideal prefirió lo banal Eres frágil Cualquier cosa tocaría Roguesca, reggae, pop rap O cualquier porquería Qué manía por querer destacar Con una falsa imagen Que no refleja nuestra verdad Mal, 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 mal Qué pena me da, qué pena me da Mal, 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 mal Se preocupan más por cosas sin sentido Su look, su vestido Y sus textos son vacíos Se han perdido En ese sonido alineadito Pa' conseguir más quinceañeritas Te quito mis cosas Salten Y que mis panas los asalten Seguro algo después de ellos me comparten Piensan que hacen un favor Se ve que estos no saben nada Creen que son lo mejor Se ve que estos no saben nada Aunque te hagas el que no entiendes nada De dónde eran mis palabras Piensan que hacen un favor Se ve que estos no saben nada Creen que son lo mejor Se ve que estos no saben nada Aunque te hagas el que no entiendes nada De dónde eran mis palabras Y el público no se diga Mira cómo vomita No vino a escuchar rimas Vino a buscar perica Para las chicas ricas Están bonitas Saltan como loquitas Y quién sería el artista Son víctimas Del puto consumo Modas que desaparecen Como el humo duro Sobre una base vetusta Estas que me gustan Contra estos hijos de puta La verdad La verdad duele La verdad Te dolerá hasta el culo, men La verdad duele La verdad Con esto te lo haré saber La verdad duele La verdad duele la verdad Te dolerá hasta el culo, men La verdad duele la verdad Con esto te lo haré saber Quito mafia Sí, sí, rap del subterráneo Desde pulso Cuatro, 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 cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.